Casandra Sánchez de la Madrid está más enamorada que nunca Aunque prefiere por cábala, no decir cuánto tiempo lleva de relación con el cantante Davis Orozco La hija de Jessica Newton reveló que ambos han conversado sobre la posibilidad de vivir juntos Creo que se nota en mi cara cada día lo de él Y cuando cuelgas fotos Y ahora tenemos un enano que es Huacatay, que es un Beagle Y la verdad que estamos muy felices, muy contentos Él está trabajando a mil, acaba de regresar de una gira de Ecuador Se vienen muchos proyectos y lo veo muy deseado Creo que una de las cosas que me enamora más de él Es que siempre está pensando en lo siguiente que va a conquistar Un nuevo terreno en cuanto al entretenimiento Se viene una nueva canción muy potente Y varias sorpresas más que ya está La verdad que todos los días me enamora Tiene un detalle cada día, ya sea No tiene que ser algo material, pero un detalle de impulsarme a ser mejor persona Yo creo que una de las cosas que lo caracteriza a él Es que siempre está atento, sin importar en qué parte del mundo esté En un concierto, siempre está atento a las cosas que yo hago, que necesito Siempre conversamos Entonces yo creo que llegó el momento en el que tenía que llegar Bueno, yo creo que el pilar más importante es la comunicación Antes que él y yo formalizáramos nuestra relación Éramos muy buenos amigos, conversábamos de todo Y la verdad es que al final del día uno sabe la pareja que tiene Y yo me saqué la lotería porque tengo un hombre extraordinario Y no podría estar más feliz Por cábala no decimos cuánto tiempo tenemos Lo guardamos como algo personal para que sea solo de nosotros Comenta en la agenda, pero la verdad es que yo no soy una persona celosa Yo creo que para que una pareja pueda desarrollarse tiene que respetar los espacios Y la confianza es otra base para que se pueda desarrollar una buena relación Entonces cada uno respeta los espacios Y aparte tenemos la confianza de conversar Lo hemos conversado Lo hemos conversado, pero no, todavía no estamos viviendo juntos Y no tenemos pensado pronto hacer ningún tipo de compromiso O algo simbólico, quizás un anillo simbólico O de repente... Ahorita estamos muy felices, la verdad Muy felices disfrutando de este momento Se vienen muchas sorpresas para este año Y nada, estamos muy, muy, muy felices ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sí! 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 ¡Sí!